que no me gusta que el círculo para hablar porque no te cambias a la X oh Dios que te... la monstruo la compadre, la monstruo la cambiara al círculo exacto pregúntale a cero por el de bien el doctor lo viene a buscar a que hora sabe mas bueno que esta asi ya estan en la vida espérate me ponen mi like sali espérate espérate a coja la misión primero me fui de largo si Dios mio que no puedo quitar la misión se me olvidó estos rituales que tengo esta juego el diablo diga las ocho es que vamos a salir diablo yo grabé la de ahorita y estoy grabando esto leyes el diablo, oye con los nombres de negro, es como una de ponte, pero los negros siempre están rotos, cuidado, cuidado, recuerden, recuerden, el tipo está entre 80, no, yo sé, es una mala clave, me mata, si lo topo a alguno de ustedes, usted sabe, eso es que ay, madre, dime, 300, como es este, ah, no, que la, y que 600, ya, me fui, me fui, me fui, ya, vale, cuando llena la regla, cuando uno corre más rápido, corre lo mejor tanto en este juego, corre, y se baja en la defensa, aquí tú tienes esa mano, corre, y más es la defensa, para subirte en la defensa y para bajar la defensa, ajá, corre, espérate, aquí hay que darle para arriba, después, Moreno, ven, Moreno, Moreno, mierda, me atrope la bajota, ay, diablo, deja mi yo estar acá de lejito, como lo calo, espérate, me tiene que conseguir la flecha, me maté, me maté, me maté, diablo, 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 y eso es así, 103, le quiso el golito de juego, ay, no, jajajaja, ay, mamá, pique, espérate, juguete, 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 me lo activaron mis, fue, No a tu pedraba, Ahí no, la velita de viento no le quitan nada. ¿Cómo se me hiciste? ¿Cómo se me hiciste? ¿Qué tú quieres? Tengo miedo. ¿Cómo que te la quiero a ti? ¿Cómo que te la quiero a ti la vida? ¡Diablo! ¿Cómo te vio la vida a ti? ¡Pareame! ¡Ahí no, es otra vez! Ahí Dios mío, espérate. Ahí Santama, aflo que está para mí. No claro, el brote. ¿Qué mal ha sacado? ¿Cómo no se hable aquí? Es que tú hiciste un diamante, lo mismo. Lo mismo llama el diálogo de llegar. Pero él no iba atrás de ti. Eh, pero de él, porque nada más soy yo que estoy dando. No eres tú el que sobrevive a los golpes. ¡Defense de ahí! ¡Defense de ahí! Ya, yo vi, yo vi. Tengo que ver... Cada vez que le pego un gol, tú me tuve bien y huele la técnica. ¡Me voy! ¡El diablo! ¡Me voy! ¡Wei! ¡Wei, Twitch! ¡Wei! Ya, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale súper malo. Dale, dale súper malo. El cazo va a jugar con mi mierda. Todo, todo. Nada, nada, nada. 55, 90. No voy. Ya. Yo quítalo de ahí, porque él está como rabioso. Venga, cogelo suave. Tengo que esperar que me llene la magia. Ahora sí. A todos. Ahí. Tengo una magia. ¡Habla, coño! ¡Habla ahora! ¡Un giller! ¡El giller! ¡El giller! ¡Está obulto! Un giller que es la ruta. Esta mujer... Esta es la ruta de lo máximo. ¡Quedrá para él! ¡Venga! ¡No! ¡Ah, pues estoy increíble! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Estamos hablando! ¡Ya! ¡Soy bien, hombre! ¡Ok, ya! ¡No voy! ¡Estamos acá! ¡Esto es el Cayo Ken! ¡El Cayo Ken! ¡Un diablo, sí! ¡Cuidado! ¡Te voy a dar una ahí! ¡Qué padre guapo! ¿Viste como él hace un... 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 un dash? No, un dive, un dash. No, una bacana. Es la tata. Alotar post. ¡Mierda! No, déjalo ahí. Que pasee. No está cadeando. Está pendiente. Vamos por el dive vintage. ¡Vámonos! ¡Me quitó! ¡Ay! ¡Te lo abran, compadre! ¡Hombre abajo! ¡Hombre abajo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Se lo revive... Yo le tengo que estar ahí. Moreno. Ajá. Moreno... dijo que no. Me quedaste cerca. Moreno... Me detalles. y que lo que? como se revive? bueno déjame, déjame tirar el de vaina, esperate ¿dónde está? ¿como que está aquí? ya, lo estoy usando, ya ¡bora compadre! él pone mi tanky para vivir digo ahí la técnica no, yo pensaba que se ponía así y la revivía eso quería yo, pero Azuna tiene una técnica le cae ok ahora te viva cambio, espérate ya no llenamos viva, viva, viva oye, a ciento piso por eso, a ciento piso ahí hay una barra acá es de el chepe para ver el chepe del monte que puede ser el baño ¡La mía! ¡Claro! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Echa pa atrás! ¡Echa pa atrás! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Oye! 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 ¡Estoy llegando! ¡Estoy otra vez! ¡No! ¡Ya! ¡Se lo acabó! ¡Tiré de último! ¡Eso! ¡Eso ponemente. ¡No! ¡Eso ya! ¡Eso! Tiene que darle... ¡al Om ! ¡No! ¡Tiene que darle... ¡Al Triángulo y el Cerro junto! ¿Al Triángulo? ¡Ajá! Al cero junto, pegado de él Otra vez, cuidado Ahora, ahora, sí Hay tiempo todavía, ahora Ahora Y también al compadre No, compadre Yo tengo Yo lo puedo también, pero... Vale, vamos a salir ¡Anda al diablo! ¡Sandroso! ¡Corre, corre! ¡Otra vez! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ey! ¡Qué feo! Mariconazo, güey ¡Hecho para atrás! Toma tu bomba ahí Por... 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 ¡Me subió! ¡Me subió! ¿Dónde está? Uh oh Tengo una suelta... ¡No me voy a darle contigo ¡No me voy a darle contigo! ¡Sup! ¡No! ¡No cubrirse! ¡Ahí! ¡Cubrirse! ¿Cómo se cubre? ¡Si yo le vi! ¡R-0! ¡¿Qué otra vez! ¡R-0! ¡Aja! ¿Qué es lo que pasa? ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No lo sabía! ¡No se! ¡Ahí ok! Okay... ¡Morreno! ¡Morrendo! ¡Morrendo! ¡No se! ¡Morrendo! ¡Morerstackle Moreno! ¡Morrendo! ¡Mor~? Lo va a... La gente a velocidad un chido ahí. Usted es morrero, morrero si no. Los, o sea, los puntos de violencia son la cola, la ala, compadre, deben cubrirse ahí siempre. No, no, no. Yo no sé lo vi, yo, pues, bueno, con Miguel, yo me acuerdo de la otra vez. Como es tan diferente. Sí. De, 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 de grabar, no. No, 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 nada más. Oh, oh. Ahí va. Uy, uy, uy. Coy, yo prendí el item. Ah, yo la hiré. Oye. Lo alejamos. Vuelta, vuelta. No se puede instalar la letra de la pantalla. No. No. No hay esa pantalla, papá. Qué mierda que es que baja. Qué engaza. Baja, baja. No me tiré pa'l cuba y le dieron a ver. Si me tiré pa'l cuba y le dieron a ver. Si me tiré pa'l cuba también, ya no? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va de mí. Es huidero. Pa, pero tú, 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 no, yo estoy. Pa' arriba ahora. No, 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 no. Vas a pegar, vas a pegar. La velocidad pa' abajo, p***. Tranquilo ahí. Pa'ca arriba, eh. Tranquilo. Tengo el switch prendido, p***. Espérate, vamos a subir. No, no, compadre aquí, espérate. No. Madre, vete la mano ahí. ¿Qué? Mira. Te he pegado un revés. A ver, de aquí, no, de nada. Mierda, ya me sono, no sé nada. No. Ya, p***. Ya me he llenado la tope. Tuve, tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Ah, a buenas horas, mi combate. No fue que se activa el switch? Ah. No, yo tengo que decir unión, me lo estoy haciendo. Ajá. Esa misma misma es. El triángulo. Y al círculo. Mierda. Por favor, no. Sí. Venga, mierda. Me agarró. Mierda, me voy a estar tapando él. No me voy a dar a buscar. A ver, se me llega la mano. Mierda, me va a matar. Te salvaste. Uy. ¡Holpe! 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 Oye, me deja por la mitad del escudo. Vamos a correr. Deja que ese chico me calde, señor. Esa misma. Me lo voy a llenar. Ven. Ven. Venga, te coñazo. ¡No, así no! Mierda. 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 Tiene el toque mael. Mierda. Sí, ahí hay unلفacant 만들어. No un力acant Masame! Mierda. Analites. me cojan ustedes de ahi me cogí, subí al de 142 90 niveles yo subí a lo si como 20 niveles si y es más no, no, está muy rápido porque es el de APA es un completo algo ahí y para salvar te explico tienen que salir a la casa nada, espérate ah no, ahí hay que ir escogiendo ah, para la próxima seguimos viciando el moreno con Kai el moreno con Kai, ok sobre todo entre 141 algo, 148 20 niveles si se no se la